Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy voy a hacer un video diferente Estamos en el Swat Mead de Maneadero Y vamos a comprar tela para hacer unas servilletas para las tortillas Miren, aquí puede ver como hay gran variedad de telas ya con muchos diseños Muy bonitas, ¿verdad? Y yo quiero preparar mi propia servilleta Y pues miren, aquí hay de todo, ahí están los aros, el estambre, la tela para las servilletas, las agujas, todo muy bien Y aquí me encontré, miren, como miren, qué bonita servilleta está haciendo, miren La verdad yo creo que yo no puedo hacer una de estas Porque se me hace muy, muy difícil Pero miren qué bonita, si la muestras un poquito Miren ahorita que se desocupa aquí un poquito para que nos muestre más o menos cómo se está haciendo Miren amigos, qué bonito Sí, miren Muy bonita, sí, miren Qué hermosa está O sea, de ser una tela así, podemos decirlo como simple a esta hermosura, miren Tenías otra, miren, aquí ya mi amiga ya la mostró, miren Un regalo para ti Ay no ¿Sí? Sí, lléveselo Y mi amiga, Minerva Y Margarita, miren Pues muchas gracias, miren Ay, miren qué bonito Así que los invito a que si usted viene a su admit de maneadero en el pasillo 4, a la mitad Mira, aquí está el pasillo número 4 Casi a la mitad podemos encontrarnos este puestecito, miren Muy bonito y ropa Pero pues a lo que yo más me dirijo es a las servilletas Así que amiga, muchas, muchas gracias Y ya saben amigos, si vienen aquí en maneadero Pues lleguen aquí con nuestra amiga Minerva y Margarita Y aquí pueden encontrar servilletas Ay, me encantó Y amigos, aprovechando que andábamos aquí en el formil de manadero Aprovechamos para visitar la frutería de nuestro amigo Gema La fruta y la verdura la puede encontrar muy fresca Y lo mejor es a un muy buen precio Y amigos, también quiero aprovechar para mandarle un saludo a nuestra amiga Vicky A Isaac y a José Luis Que también ellos están aquí en el suamil de manadero Pero en esta ocasión no tuve la oportunidad de visitarlos Así que un saludito a ellos Y también, claro, un saludito para todos ustedes Muchas gracias por ver nuestros videos Y esto es lo que compré amigos para hacer la servilleta Aquí tenemos ya la tela con estos claveles muy bonitos También aquí está ya mi estambre con varios colores Las tijeras, mis agujas mágicas y el aro Miren, aquí ya está mi aguja mágica Y así es como me está quedando la servilleta Ya cuando la tenga terminada En un video se las voy a mostrar Cómo es que me quedó Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos Nos vemos en el siguiente video En una cita con Brenda en la cocina ¡Gracias! ¡Gracias!